Buenos días, creo que saludé a todos, pero por lo que se me haya amasado alguno les pido disculpas. Es un gusto tener a todos ustedes hoy despidiendo este año. Les quiero agradecer profundamente todo el trabajo que han hecho durante todo el año difundiendo la actividad de los juninenses. Entonces, no tengo hoy particularmente ganas de hablar de cuestiones que tengan que ver con la vida política porque me parece que de esas cosas hablamos todo el año y en realidad prefiero hablar de lo que son las cosas más profundas y más importantes que es, en definitiva, la vida de cada uno de los juninenses, los problemas que cada uno de los juninenses tiene y en eso que ustedes colaboran y tanto, difundiendo las acciones, las luchas, los problemas las dificultades que tienen los juninenses, los logros que han tenido los juninenses este año que por suerte han sido muchos en materia deportiva, cultural y esos logros que ustedes los trasladan a casi todos los rincones de nuestro distrito de nuestro partido, no solamente en la ciudad, es para mí muy importante y yo se los agradezco profundamente. Después, la verdad que lo que deseo es que podamos terminar el año en paz como cada uno de todos estos años lo hemos podido hacer en nuestra ciudad que ojalá el año que viene, que es un año que siempre genera suspicaces, ruidos, comentarios montones de cuestiones en materia política, sea un año donde podamos fundamentalmente convivir democráticamente y con respeto por sobre todas las cosas que es lo que uno desea fundamentalmente. Yo no soy de los que se quejan de las críticas, no soy de los que se quejan de los cuestionamientos soy de los que se quejan de la falta de respeto, de aquellos que no saben tener límites y que esos límites a veces afectan no a quienes somos actores sino que afectan a otras personas muchas veces por querer tener un poquitito más de acidez en una crítica o una palabra terminan afectando y produciéndole dolor a mucha gente innecesariamente o que no tiene nada que ver. Espero que el año que viene fundamentalmente podamos respetar ese límite de tener crítica, de tener cuestionamientos, de reconocimientos también por supuesto porque creo que en toda vida pública hay errores y hay aciertos en todos los gobiernos, en todos los sectores, como en todas las instituciones pasa exactamente lo mismo como en todos los gremios la voz que representan a los trabajadores pasa lo mismo hay logros, hay errores porque somos afortunadamente humanos hechos con errores y con aciertos. Yo simplemente prefiero, por sobre todas las cosas, hablar de ustedes pero ustedes no como periodistas sino ustedes como personas y la verdad que en definitiva es lo más importante cada uno de nosotros somos personas, tenemos nuestra familia, tenemos nuestros seres queridos y lo que aspiro y deseo para ustedes que tengan el año que viene la posibilidad de seguir trabajando en lo que les gusta con mejores condiciones seguramente pudiendo vivir con dignidad de su trabajo, de su pasión de esta hermosa tarea que hacen que es la del periodismo que a tanto nos gustaría ser periodistas tener condiciones o talento para ser periodistas y lamentablemente, como en el caso mío, es difícil pero ustedes que lo hacen muy bien ojalá que lo puedan seguir haciendo a pleno fundamentalmente que puedan junto con sus familias tener un buen año con dignidad, con todas las cosas que sean necesarias para poder vivir con felicidad en el marco de una familia y en paz de nuestro lado simplemente comprometernos como todos los años en respetar el trabajo de cada uno respetar la diferencia, la disidencia y fundamentalmente, vuelvo a reiterar desearles que tengan un muy muy buen 2015 con su familia, más allá de su trabajo que en el seno de su familia puedan tener lo mejor para cada uno de ustedes así que muchísimas felicidades y muchas gracias por acompañarnos un año más en la gestión municipal gracias